RCR, la red que comunica y une al Perú. Hay una crisis que se está viviendo en el gobierno regional de Arequipa. Esta situación preocupa porque existen obras paralizadas y también hay presupuestos que no se pueden asignar. Y ahora se suma que algunos consejeros regionales no han votado a la elección de un nuevo gobernador encargado. Vamos a hablar al respecto, agradecemos el contacto que tiene con nosotros el señor José Luis Janco, mamán y consejero regional ante el gobierno regional de Arequipa, Gore, Arequipa. Buenas tardes, señor José Luis Janco, gracias por este contacto. Sí, muchas gracias a usted por poder comunicarnos con todo el país. Bueno, efectivamente estamos en una situación muy difícil por lo cual estamos atravesando la región y el gobierno regional. Y dadas las circunstancias, el tema es de que somos 14 consejeros, solo somos habilitados 9, y de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, nos indica que para proceder a una vacancia y elegir a un vicegobernador dentro del consejo regional con los consejeros presentes, se necesitarían dos tercios, es decir, 10 consejeros. Y esas circunstancias no se dan. Entonces, mientras tanto, lo que hemos señalado es lo siguiente, convocar una sesión extraordinaria para el día viernes, en la cual, de acuerdo al reglamento interno del consejo regional, y en la cual, por un acuerdo regional, se determine el coro de nueve consejeros, se pueda hacer la vacancia del vicegobernador por fallecimiento, y luego se elija con una mayoría simple la elección de un nuevo vicegobernador. Por mayoría simple, entonces, sería, señor Janco. Sí, sería por mayoría simple, pero previo nosotros estaríamos señalando el coro para elegir de nueve consejeros. ¿Y por qué se ha dado tanto esta demora en la elección, esta postergación para el nuevo gobernador? Bueno, lamentamos de que la ley orgánica no ha previsto este caso, y también es un caso suegénero, único en el país, y que lamentablemente no permitía. Nosotros, como consejeros, hemos solicitado la viabilidad con una sesión extraordinaria, pero lamentablemente hubo dos consejeros que no valoraron la necesidad del principio de legalidad y del principio de gobernabilidad, que son cosas que son urgentes para tomar ahora a fin de terminar esta decisión. Uno, como usted lo ha indicado, en nuestro ejercicio presupuestario está al 45%. Nosotros necesitamos comprometer el presupuesto de obras por lo menos al 60-65%, que significa más allá, alrededor de 500 millones. Pero en estos momentos solamente está ejecutado 300 millones de un total de 800 millones. ¿Qué tanto está perjudicando, señor Ojanco, esta demora en nombrar al nuevo gobernador desde el punto de vista económico, por ejemplo? Bueno, mire usted, en principio, esta demora y estos problemas que tiene no es de ahora. Al momento que fue detenido el señor gobernador, judiciales y consejeros, lamentablemente está avanzado al 40% de sucesión presupuestaria. Ahora, en este mes, con todos sus dificultades, se ha avanzado un poco. Entonces, esto también es una radiografía de lo que pasó en el 2019 y en el 2020. En el 2019, 356 millones no se ejecutó de obras. Y de igual manera, en el 2020, algo similar. Entonces, en este tercer año, casi tenían las mismas características. O sea, el perjuicio de la gestión del señor Cáceres, Arequipa, es bastante, bueno, un perjuicio económico y más allá, hay un perjuicio moral a la población. Porque ahora, cualquier ciudadano está, piensa que un gobernador es corrupto. líder de una banda, o que si en algún momento un consejero toma una decisión, es porque hay una dádiva. Ese ese desquebrajamiento a la moral de Arequipa, esa va a ser la larga data a fin de que nosotros tenemos que replicar con la acción que siempre hemos hecho, nuestra práctica transparente contra la condición. Ahora, señor Janko, en estos momentos de crisis también en el sector salud, hay preocupación por aumentos en algunas regiones del COVID-19. ¿Cuál es la situación de algunos hospitales que seguramente se ven perjudicados por esta situación? Bueno, nosotros estamos consolidando el tema del COVID-19 por medio del hospital Honorio Delgado. Ahora, hay otros hospitales que se le tienen que dar mantenimiento. Lo que hay que dejar bastante claro son tres hospitales que lamentablemente la gestión del señor Casarita en estos tres años no ha culminado con los saldos de obra del hospital de Camaná, del hospital de Chala y de Cotahuasca. Lamentablemente no se ha avanzado nada en estos hospitales en estos tres años. Lo que sí ha hecho el señor Casarita es más bien el hospital Marisa Campos de Cono Norte que está en ejecución de la gestión anterior debía haberse entregado en 2021 pero lamentablemente el señor Casarita aumentó el plazo de ejecución hasta el 2022 con un incremento del 8%. Esa es la forma como estuvo trabajando el señor Casarita. Ahora, quiero que confirme por favor este señor José Luis Janco porque se hablaba de un 90% de proyectos encontrados paralizados esto por resoluciones de contrato errores en expedientes conciliaciones o también arbitrajes. ¿Es cierto esto? Lamentablemente es cierto pero la paralización no se debe a consecuencias del señor Casarita sino esto se debe a la pésima administración antes de que lo defenga. Miren, le pongo un ejemplo el Consejo Regional aprobó 38 transferencias por cerca de 266 millones a diferentes municipios distantes. el señor hizo el trámite con el Ministerio de Economía pero lamentablemente no ha sido validado por el Ministerio de Economía pero él supuestamente ya entregó figurativamente unos cheques en cada una de las poblaciones o sea todo era para la foto y una real trámite no se hizo ahora lo que nosotros estamos previendo inmediatamente tenemos que insistir en el Ejecutivo que estas transferencias tienen que consolidarse por lo menos uno comprometiendo el presupuesto y dos con el incremento del canon minero que nos ha dado de las mineras que han dado para Arequipa y al gobierno regional entonces lo único que cabe en estos momentos es comprometer gran parte del presupuesto de vengar hasta el 31 de diciembre a fin de que no se pueda devolver gran parte del presupuesto del gobierno regional porque se precisa que esta situación de desgobierno en estos últimos 30 días en la región ha logrado gastar solo el 1% del presupuesto que este año asciende a 859 millones de soles efectivamente por eso es de que no llega ni al 45% de la ejecución presupuestaria esa es la razón por la cual necesitamos un titular lamentamos porque la sesión extraordinaria que se llevó a cabo y hubo dos consejeros que lamentablemente no no precisaron o en todo caso no no señaló por esto lamentablemente nos ha llevado dos días más de de ello razón por la cual nuevamente estamos solicitando la convocatoria que ya se aprobó el día de hoy para que el día viernes se tome una decisión respecto a la vacancia del gobernador y elección del vicegobernador que posibilite que ese vicegobernador que se elija entre los nueve consejeros sea la persona que sea el gobernador encargado como titular del pliego del gobierno regional ahora finalmente el señor Luis Hanco hay diversas obras paradas en la región Arequipa una de ellas y preocupa también la situación de riesgo que está el proyecto Majes Iguas 2 ¿cuál es la situación? explíquenos por favor mire usted el señor Cáser hizo varios compromisos desde el 2019 en la cual se comprometió a firmar la adenda 13 la adenda 13 significa un incremento de 104 millones de dólares al proyecto el proyecto inició con 440 dólares millones de dólares luego se incrementó a 550 millones de dólares ahora con estos 104 significaría alrededor de 654 millones de dólares entonces eso es la adenda 13 y la adenda 13 es clave sobre dos aspectos uno nuevas circunstancias y también cambio de tecnología yo personalmente no estoy con este criterio de cambio de tecnología porque simplemente el sistema de canalización de agua la estamos reemplazando por tubería y yo estoy convencido que la tecnología es para producir más y reducir costos pero en este caso es al revés ¿no? entonces ese es este incremento no solamente sin interés de 104 millones con los intereses de alrededor de 700 millones ahora el gran problema de la empresa concesionaria es la otra parte es la empresa cobra que lamentablemente exige no solo exige la firma de la adenda 13 sino también en un quinto desembolso que significa alrededor de 48 millones de dólares y también que se tenga que poner la puesta a punto de la infraestructura hídrica de Máquez Iguazú la infraestructura hídrica de Máquez Iguazú no significa alrededor de 1500 millones aproximadamente de soles que lamentablemente el gobierno no tiene ese dinero y que además yo no sé por qué los gobernadores se comprometieron a poner a punto esta obra ¿por qué? porque uno no tenemos dinero y tampoco no está en desarrollo de los expedientes ese es otro de los aspectos que hay que valorar que ellos solicitamos al ejército nacional a que tengan que comprometerse porque esta es una obra nacional y que ponga a puesta a punto esta infraestructura hídrica esa sería una forma con la cual se puede destrabar y de tal manera estamos en mejores condiciones de llegar a un acuerdo con la consejera ahora señor José Luis Janko usted nos ha dicho que se ha convocado para el día viernes a esta sesión extraordinaria precisamente ¿cuándo ya se estaría nombrando al gobernador encargado? el día viernes ya se termina al gobernador encargado el viernes Arequipa ya tendría un nuevo gobernador encargado sí el viernes a cualquier gobernador o gobernador encargado en tanto que ya he alcanzado los dictámenes yo presido la comisión especial que estamos haciendo los dictámenes de testigos con el primer punto de de que tenga que dejarse declararse la vacancia del vicegobernador y segundo tenga que elegirse al vicegobernador con el coro que tenemos en estos momentos bien muchas gracias señor José Luis Janko por esta comunicación y vamos a esperar y seguramente por horas de la tarde ojalá podamos tener una comunicación para ver cómo han sido los resultados de esta elección que van a tener en esta importante reunión el día viernes vamos a estar en contacto muchas gracias señor Janko RCR la red que comunica y une al Perú